En el fin de semana que salemos, me pongo el pantalón de bonito y así me pongo el pantalón de boleto y me arrancha toda aquí, delante y atrás. ¿Qué? ¿Que no salgo? ¿Había un fin de estos con aguja ahí? Yo el primer fin de semana salí de aquí. Hasta el autobús, sí. Ya arreglaremos después. Tenía... A ver, tengo. No tengo un pie pequeño, porque cuando me había panchado a mí, no dejaban salir. Aparece que la delegada nos llama a los tres y me dice te puedes ir a casa, te quedas sirviendo y me dice no, no todo es malo, a veces hay premios. Y me dice que me estás diciendo, me estás tratando de la vida, que nunca tengo de que no tenga zapatos. Aparte que lo entiendo, es como si fuera de aquí un favor, ¿sí? Me dice mira que guay soy, a los tres que estábamos ahí. No, 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 no. No, no, no. Gracias. 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 ¿Qué acabaron eso? ¿Se acabaron ya? Lo deben acabar. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video